Fortalecer el deporte en el territorio colonés es el principal objetivo de la regente municipal para brindarles a los niños, niñas y adolescentes una educación sana y libre de malos hábitos. Por tal motivo, a través del Instituto Colonés del Deporte y la Recreación INCODER, se realizó la entrega de tres rollos de mallas y 14 rollos de alambre dulce que serán utilizados para el cercado perimetral de la cancha La Paz del Sector Los Altos. Así lo destacó Oscar Minzán, entrenador de Fútbol Sala. Estamos haciendo una entrega de un material para que los balones no se puedan retirar de aquí de la instalación deportiva en el cual estamos entregando unos rollos de mallas, alambres en el cual será la protección para que esta cancha múltiple pueda ser el uso de toda la comunidad en nuestro municipio. Justamente le damos gracias a nuestra alcaldesa que, como bien se ha sabido, siempre ha respondido con la comunidad y en este caso pudo resaltar la comunidad de Los Altos, en el cual la comunidad y la comuna de esta identidad ha hecho su labor social en el cual ellos van a trabajar para el funcionamiento de dicho deporte en esta localidad y que gracias a Dios las cosas por ahí siempre nos han salido bien. A su vez, Joan Nioquendo, representante del Consejo Comunal Alto C. Santa Bárbara, agradeció a la líder municipal por el beneficio otorgado por medio de Encoder. Un material que solicitó el Consejo Comunal para colocar en el techo de la cancha de paz, ya que allí cuando hay actividad deportiva los balones se van hacia las viviendas que están aledañas a la cancha. Gracias, alcaldesa, a Encoder por el material que se nos otorga hoy, entre rollos de malla que equivalen a 108 metros de malla para ser colocados en ese espacio que hay allí y 14 rollos de alambre. Gracias al gobierno bolivariano local, próximamente los niños contarán con el mejoramiento de la cancha. Es importante resaltar que además del sector Los Altos, otros espacios deportivos han sido optimizados en diferentes comunidades. Ejemplo de ello en la localidad de Puerto Concha, donde la cancha del sector contó con la refacción de toda la infraestructura. La misma se prevé inaugurarla dentro de muy poco.